Empezar a actuar de esa forma y, por ejemplo, cuando hay una infidelidad, como le pasó a mi mamá, como me pasó a mí cuando estaba pues casada con mi exesposo, con mi segundo marido, y que es el padre de mis hijos, y cuando pasó eso, pues para mí fue durísimo, que sufrí que ni te puedes imaginar, y me era muy duro porque en medio de aquel dolor tan desgarrador con tres niños en pañales, yo estaba en medio del rojo vivo empezando y me tocaba hacer el show todos los días, y yo me metía, yo no sé cómo yo lo hacía, yo me metía en la oficina, y yo siempre tengo puerta abierta en mi oficina, pero en esa época yo la trancaba, porque durante el día yo tenía que ir manejando el dolor, la cara a mí se me desfiguraba, se me movían los músculos de la cara del dolor que tenía, y llegaba el momento del show y era la única hora donde yo por alguna razón lograba... Podías despejarte, olvidarte del mundo. Me despejaba y me olvidaba del mundo y me iba para mi casa corriendo a tirarme allí, a lidiar con el dolor, pero entendí temprano que yo tenía dos opciones, o me quedaba en esta guerra en la cual yo iba a ser el único soldado, luchando contra ellos y su amor, y ellos iban a seguir felices, porque ya ellos habían encontrado la felicidad y no tenían nada que ver conmigo, y o me quedaba yo aceptando lo que había pasado, y a diferencia de mi mamá que estuvo 10 o 15 años amargada, y nos decía a nosotros que nosotros íbamos a una fiesta familiar, y ella estaba muy molesta porque entonces iba a estar ahí la otra mujer, y entonces todos los hijos estábamos todos en estrés porque iba a ver el encuentro, se iban a encontrar, en vez de hacer un bautizo, un abodo, lo que fuera, era el encuentro de ellas dos. Era el drama de ellas dos. El drama de ellas dos. Exactamente. Y entonces yo te digo, María, y mi mamá con el tiempo lo entendió y aceptó, y se hicieron grandes amigas, pero lo tomó 15 años. No, y tu mamá de hecho, tú cuentas que en un...